Siendo la 17.33, recibimos a nuestra delegadora virtual y le agradezco mucho la presencia porque nos excede en otra invitación reciente, tanto en el país como dentro de nosotros. Hola, Martín, ya Martínez, como está antes de la universidad. Hola, Santiago, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, a todo el equipo de Olivos y Piedras y Radio Rebelde. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, contento de estar nuevamente con nosotros. Bueno, estamos diciendo, no sé si se va a cumplir algo, del libro de 2018 por el día de hoy de Argentina, del Comité Argentino de la Comunidad de la Comunidad de los Palestinos, el militarismo religioso y nicolatino. Que sirve para que no sea mucho, e incluso podemos decir que las fuerzas de la Policía de la Ciudad, de la Policía Federal y quizás otras policías provinciales, utilizan armamento de disminución para manifestaciones prohibido por Israel. Sí, es real. Esa es una de las intromisiones que tiene el sionismo a nivel internacional. Tienen una forma de preparación para las fuerzas de seguridad de toda América Latina. Es la misma escuela, se puede ver en los métodos de represión. Y lo mismo que hacen con los palestinos. Yo creo que son métodos ensayados, que tienen larga data, larga historia, porque incluso a mí se me ocurre por los documentales que se han visto también en Argentina, la dictadura cívico-militar-eclesiástica en nuestro país, los métodos de tortura y todo, son los mismos que están aplicando hoy en día al pueblo palestino. Ni me imagino lo que pasa en las cárceles, donde están los detenidos palestinos, rehenes directamente porque están sin causa, y sufren todo tipo de vejaciones, de violación, de humillación, de destrato, no los alimentan, bueno, duermen hacinados en lugares pequeños, un montón de personas, no tienen para higienizarse, están muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, cuando digo, seis meses es lo mínimo de ahí en adelante, lo que se le antoje el estado de ocupación terrorista. Sí, podemos asignar, como lo reiteramos otra vez, que casi todas las familias tienen algún integrante que está o estuvo preso o al menos se le hicieron frente, y eso marca el nivel de represión inédito del mundo. Sí, sí, es real. Creo que todo lo que está pasando en Palestina es inédito, e incluso así calificado por la propia resistencia. Bien, sabemos que tienen una correcta actividad entre una de las organizaciones de participar. Contanos en qué consiste la organización y por qué impulsas esa actividad. Sí, acá en Argentina este año se dio una campaña muy interesante que se llama Viernes de Solidaridad con Palestina, está inspirada en las marchas del retorno del pueblo gazatí de 2018, y bueno, tiene que ver con una acción concreta, se inició en el 5 de enero, se hizo todos los viernes hasta el 14 de mayo, momento en que se cumplieron los 76 años de la NACWA, y luego se dio inicio a una segunda fase, una segunda etapa, en la que vamos a estar organizando distintas actividades, la mayoría son todas de días viernes, por ahí la frecuencia ya no es la misma, no es que sea todos los viernes, pero eso es libre también para que cada persona lo pueda proponer, o promover en su provincia, en su ciudad, en donde esté. Por supuesto que si pueden hablar con la gente de FIDAI mejor, porque son quienes están promoviendo estas actividades, tanto FIDAI como el Club de la Cultura Árabe, han lanzado esta campaña de Viernes de Solidaridad con Palestina. Hoy por la tarde, viernes 12 de julio, tenemos una conferencia online, en la que va a estar disertando Miguel Ibarrucía, abogado, licenciado en Historia, escritor y miembro de la Cátedra de Estudios Palestinos, Eduard Saif, y el tema va a ser de Palestina, la NACWA y la resistencia a la ocupación israelí. Todo en este contexto. La conferencia va a ser transmitida por el canal YouTube de FIDAI, Argentinos con Palestina, es esta agrupación, y tiene el horario 19 horas Argentina, Chile, Uruguay, y a las 17 horas de Colombia, Ecuador y Perú. Muy bien, Cintia. ¿Hay actividades próximas de tanto del movimiento fuera de Perú como del ODS? Todavía no hay fecha porque están militando de alguna manera, están abocados a todo lo que son los procedimientos en distintas provincias, van llegando resoluciones, van llegando con esto del proyecto de las inversiones, a las grandes inversiones del RIGI, están surgiendo novedades permanentemente, así que yo todavía no tengo la fecha de esas actividades, pero sí, habían dos al menos muy puntuales que tenían que ver con unir la campaña con BDS y fortalecerla, y por otro lado también un encuentro que resuma todo el ciclo de formación que se vino desarrollando el mes pasado. Bien. Contanos también si tenés alguna actividad en el momento de la ciudad natura, o estás y de... ¿Actividad cultural acá, en donde estoy yo? Sí. No, porque... Bueno, por el momento nosotros trabajamos ahora de esta manera más virtual, online, porque también entendemos, Santiago, que hay muchas personas que están tomando conciencia con la causa palestina, que están mostrando su solidaridad o su preocupación o su ocupación de alguna manera, pero están también muy abocados a los temas coyunturales, a los temas locales. Aquí, por ejemplo, y hoy fue noticia también en Argentina, lo que ha crecido la demanda de alimentos, y entiendo que hay muchas organizaciones trabajando con ese tema. Bueno, a su vez, yo tengo un compromiso con distintos espacios que trabajan en esa línea, en ese sentido, y es bastante complicado por ahí hablarles de Palestina, por ahí te dicen, sí, sí, estoy al tanto de lo que estás haciendo, esto o el otro, pero les cuesta el compromiso o el seguimiento de cualquier actividad que se proponga, se promueva. De hecho, yo en ese sentido he parado un poco con el tema del activismo en la calle. Sí está, por supuesto, la propuesta de hacerlo, de insertar la causa palestina, inclusive en las asambleas, en las asambleas barriales, en las asambleas donde está la gente organizándose frente a este proyecto de Miley, que es absolutamente degradante y humillante, y además también en estos días se reconoció que desde Mercosur van a trabajar junto a Palestina, Brasil, de hecho, lo está haciendo una integración, una forma de cooperación, y Argentina lo quiere vetar. O sea que la gente ya está entendiendo la dimensión de esto, y uno cuando enseguida les habla de que Miley representa al Estado de Israel en su ideología, ahí directamente es como que asocian todo y es más fácil, de alguna manera, que se entienda lo que está pasando, y además, bueno, muchos te dicen por ahí que no siguen el tema, pero saben que es horrible todo lo que está pasando, y ya Israel cada vez pierde más credibilidad en sus argumentos y en su forma de proceder. Sí es cierto que hoy hubo una noticia, por ejemplo, te comento, no sé si ya estabas al tanto, de que esta gente poderosa de la DAIA está promoviendo la creación de un monumento para reconocer a las víctimas o a los secuestrados, se llaman Vuelvan a Casa, algo así, no recuerdo la calle, pero por lo que dice un compañero está la misma en la que se inicia el recorrido para llegar a la Embajada Sionista. Un monumento que están haciendo para llamar y acusando, por supuesto, a jamás de terrorista, cosa que, bueno, nosotros obviamente no vamos a compartir nunca. Ellos tienen muchísimos detenidos palestinos y la idea es reconocer de parte nuestra, o dar a conocer, mejor dicho, esa es la realidad, y la mayoría de los detenidos israelíes están más por voluntad de Netanyahu que por voluntad de la gente de Hamas, que hace rato que vienen implementando acuerdos y los boicotea el propio Israel para sostener ese gobierno de facto casi, porque ya tiene muchísima reprobación de su propia población israelí y se está sosteniendo en base a hacer caer todos los acuerdos que se llevan permanentemente. Y después, por otro lado, incluso dicho por la propia narrativa de la resistencia palestina, la mayoría de los israelíes asesinados los asesinó el propio Israel. Así que es una realidad. Acá el discurso tanto de la DAI en Argentina de la permanente victimización como de todo lo que implica Israel, ya sabemos que es toda una gran mentira. Y bueno, van a ser este tipo de cosas que siempre son las que pegan en el sentido común y nada más, pero que no tienen ninguna veracidad de fondo, no tienen realismo. Así que bueno, nosotros, por lo menos, incluso hablo por mi parte, que me parece bochornoso y también me parece bochornoso que haya un proyecto de ley de los libertarios de comparar o de equiparar inclusive a Hamas con todo el Estado palestino. Hamas es gobierno de Gaza y además es la resistencia legítima. Todo lo que haga el pueblo palestino para defenderse de esta ocupación criminal es legítimo. Así que terroristas son ellos. Sí, aparte, no se van a poder ni creer nunca. Estemos más o menos de acuerdo con que Hamas de que para ver de lo ocurrido del 7 de octubre en adelante, se van a denigrar la medida del camino por un lado y por otro día hay una cosa que tiene disculpas por lo que he dicho jamás el 7 de octubre cuando el conflicto se inició, 73 años, con un poco, pero si vamos a ir a la creación de 15 años o en el mundo británico, por lo menos tiene una decena. Sí, sí. No, lo que quería que también charlaramos un poco, porque nosotros lo estamos entiendo en todos los problemas, es el caso de el recalde de Recoleta, Santiago de Chile, funcionario de comunicación del Poder Judicial y del Humanismo Internacional. Entonces, Daniel Grubbe, de la sentencia palestina, pertenece a la comunidad palestina extraterrestre, por su territorio palestino, y que está preso por su virtud y por su pertenencia a la comunidad palestina, y sobre todo porque municipio al pueblo y atacó o perjudicó a los grandes laboratorios internacionales. Sí, claro, la solidaridad con Daniel Jadwe, hay una consigna que dice todos somos Daniel Jadwe, y me sumo, por supuesto, como todo líder popular están presos por sus aciertos, más que por sus errores, porque en realidad sabemos que todos los culpables de empobrecer a los pueblos están libres, son reelectos en muchos casos, porque hay pueblos que no tienen memoria, o que prefieren alimentar el odio y las mentiras que construyen los grandes medios en contra de esos dirigentes populares, ha pasado en toda nuestra América, y Daniel Jadwe es víctima de esa persecución. Además, también, yo no tengo ninguna duda de que acá hay una mano sionista detrás de todo esto, por lo que representa a Daniel, por todo lo que ha hecho y hace por Palestina, pero también por su militancia y su activa pertenencia al Partido Comunista, algo que la derecha condena internacionalmente, y lo hacen y persiguen a todos los referentes, los estigmatizan, a todo lo que tenga que ver con un proyecto socialista o comunitario, que hable de distribución de la riqueza, que hable de igualdad, o que hable de recuperar o de nacionalizar los bienes que están en disputa, de alguna manera, por los proyectos colonialistas, imperialistas, que tienen más vigencia que nunca. Bueno, de esto se trata lo que le está pasando a Jadwe, así que mi solidaridad, y esperemos que pronto recupere la libertad. Sin duda representa una figura de mucho peso en Chile, y creo que se le tiene temor. Sí, aparte, hay que decir, claro, el tercer manato siempre fue por elecciones, y sucedió a la derecha que creó bastante facilidad con esto, y esos son los principales impactores. Bueno, nosotros de acá esperamos la solidaridad, manteniendo como un contante del Bruno, y lo mismo, vamos a decir, queremos la libertad de los presos que llegaban del 2 de junio, porque si se ha convertido en el futuro, también es un poder de la libertad de los presos políticos, que estén no metidos. Cintia, te agradezco mucho la participación en el premio de hoy, y próximamente te volveremos a invitar, como les habito antes de los años. Muchas gracias, Santiago, y muy buenas tardes para todos. Bueno, seguimos en Vio Lingo de Fiedra, por AM 140 Radio Reyes, y por las redes X, Instagram, Facebook y YouTube. Rebelde 740, que entrenamos en YouTube, pero nos envidió escucharlos, y también poder ver, escucharlos a los redes X. Y si pueden colaborar con la radio, esto es una radio que es una radio que es un audio, creo que es un operativo, pueden hacerlo también a través de YouTube, y buscándonos en su cuenta, donde podemos brotar, creo que esta radio puede hacerse un video, porque nosotros sabrán que es los costes de cualquier emprendimiento, porque son muy importantes. Viendo a las 5.59, estamos terminando el último programa, el 26º programa, lo veremos el lunes que viene 15 de julio, de la programa número 27, y seguimos haciendo todos los lunes y viernes, de 17 a 18. Decimos que el teléfono de Dios con que 23.90 y 24.96. Saludamos a todos, agradecemos la presencia en el tiempo de Don Medina y de Cintia Martínez, y que vamos a escucharnos, y que nos vamos a responder con el día de hoy, y que nos deseen el lunes 15 de julio del 17 de julio.